¿Cómo están? Vamos a hablar ahora acerca de lo que viene a ser el ángulo agudo ¿Qué cosa es el ángulo agudo? Bueno, dentro de la clasificación angular los ángulos geométricos se pueden clasificar en agudos en ángulos rectos y en ángulos obtusos En este caso, un ángulo agudo es aquella medida angular que tiene una acotación definida Claro, ¿cuál sería su acotación? Bueno, tal y como estás observando el ángulo A o B cuya medida es alfa denotará una medida que va a ser representada ¡Ojo! Alfa va a estar expresado entre 100 grados y 90 grados ¿Cómo es eso, profe? Es mayor que cero, pero menor que 90 grados Tal y como estás observando ahí Muy bien, entonces así es ¿Tal? Y como lo puedes observar Todo ángulo agudo, entonces cumple la condición ser mayor de cero grados, pero menor de 90 grados Muy bien, vamos a ver un pequeño ejercicio con respecto a este trato Ahí dice Lo que le falta un ángulo agudo para ser máximo es 10 veces lo que le sobra para ser mínimo Ahí haré doble de su medida angular A ver, vamos a ver Bueno, en este caso Bueno, en este caso nos están hablando de un ángulo Pero no sabemos de qué ángulo estamos hablando, ¿no? Claro, entonces Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Sea el ángulo Ángulo O B En el cual nosotros diremos lo siguiente ¿Qué cosa, profe? Que su medida angular es alfa Entonces Si es agudo Recuerda que su valor está entre cero Y está entre, ¿cuándo? 90 grados Muy bien Pero vamos a hablar de un valor máximo y un valor mínimo ¿Cuál sería el valor máximo y el valor mínimo de la medida al calor? Bueno En este caso La medida máxima Y la medida mínima Es un valor antes de 90 grados Pero no se especifica si es entero o no lo es Porque podría ser como no lo podría ser Eso también tiene que tomar en cuenta Bueno Vamos a tomar en cuenta nosotros De que Debería ser entero para el problema, ¿no? Eso deberíamos tomar en cuenta Entonces El máximo valor entero de alfa Que sea menor que 90 grados Es 80 Es 9 grados El máximo valor entero Eso estamos hablando Y acá, profesor ¿Cuál sería el mínimo valor entero mayor que cero grados? Bueno El mínimo valor entero mayor que cero grados Es 1 No Entonces Nosotros vamos a decirlo así ¿Qué cosa profesora es lo que usted va a decir? Preguntar acá, ¿no? Bueno Lo que le damos nosotros Lo que le damos nosotros Es que Haciendo caso A esto Le damos Lo que Le falta un ángulo para hacer Máximo Bueno Si el máximo es 89 Y el ángulo es alfa Entonces lo que le falta Sería la diferencia Haya 8 en 89 grados Menos Alfa Ya dice que eso vaya Eso es 10 veces Haya Esto va a ser igual A 10 veces Lo que le sobra para ser mínimo Lo que le sobra el triángulo alfa Para que llegue a ser mínimo O sea, un grado Sería también la diferencia Pero en este caso Alfa menos Un grado Por Así sería Te está pidiendo ayer el doble de su medida en el agua Muy bien A ver Sería entonces 89 grados Menos alfa Igual A 10 Alfa Menos Cuanto Claro Menos 10 grados El otro lado sumado 89 más 10 99 9 grados Igual Igual a 10 alfa Más un alfa 11 alfa O sea que alfa vale 99 11 9 grados Muy bien Pero Aquí te están pidiendo el doble Entonces digo Por lo tanto El doble de alfa Sería el doble de 9 O sea 18 grados Esa sería la respuesta La respuesta El problema Esa sería La E De Enanito Por Si acaso Así es Como Estás Observado 40 32 33